Este es el señor Samuel de 57 años, de Delta, que vino a la sinagoga iglesia de todas las naciones con diferentes problemas médicos. Aquí está uno de sus reportes médicos que claramente indican el problema con el que vino. Aquí hay más reportes médicos que declaran otros problemas, que incluye problemas en la columna y enfermedad degenerativa de la cadera, causándole dolor en la cadera, entre otros. En una mirada más cercana, así como se levanta, puede ver que está usando una faja ortopédica, que soporta su cintura y parte de su espina. Debido a su condición, sus movimientos son restringidos, y esto ha afectado que lleve a cabo sus actividades normales cada día. Solo el ingeniero Samuel puede explicar la incomodidad y el olor que sufre cada día. Está cansado de su presión y ha ido a muchos lugares en busca de solución. Pero al no haber, el ingeniero Samuel ha alcanzado su parada final, la sinagoga iglesia de todas las naciones, para buscar la intervención de Dios. Escuchémoslo. Mi nombre es el ingeniero Samuel Onochi Okole. Tengo 57 años. Soy del estado de Delta. Tengo problemas de estuartritis. Tengo dificultades para sentarme, problemas en la columna, dolor en los hombros, diabetes, pusher estomacal, y dolor en la cadera. Y estoy usando faja ortopédica. ¿Por cuánto tiempo ha tenido estos problemas? Por 35 años. Me ha afectado negativamente. No puedo hacer las cosas que normalmente amo hacer. Evito algunos alimentos. Tengo sensación de ardor. Me siento muy incómodo. Por supuesto, la diabetes me ha hecho muy incómodo para mí. Me siento muy débil y cansado. Y recientemente ha entrado a mis huesos la señal de la degeneración de la cadera, al extenso de que no puedo sostener o apoyar mi cuerpo. He estado en muchos hospitales, hospitales de enseñanza, y también a otros hospitales. E incluso resultó tomar suplementos alimenticios, pero no resultado. Los rayos X fueron tomados hace algunos meses. Y muestran el extenso de la generación de los huesos de la cadera, mostrando el hecho de que mis huesos no pueden soportar mi peso. La faja ortopédica es un apoyo. Sin ella, no puedo estar sentado más de una hora. ¿Qué es lo que usted cree que Dios Todopoderoso va a hacer por usted? Sé que mi caso no será una excepción. Es de la línea de oración de la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones, donde gente de diferentes caminares de la vida han venido con diferentes asuntos y problemas para buscar el rostro de Dios para una permanente solución. Entre las personas que vinieron están nuestros visitantes internacionales y han viajado a diferentes países, creyendo que su caso no escapará de la unción de Dios. Respuesta a todos los asuntos fundamentales de la vida, tomando su asiento y preparando sus corazones para recibir de Jesucristo, ministrando en el poder del Espíritu Santo. El profeta Tibi Joshua ora por la gente, y Dios Todopoderoso empieza a moverse entre ellos, dando sanidad, libertad y bendición en el nombre de Jesús. Gente cae bajo la poderosa unción de Dios, que rompe todo yugo de enfermedad y aflicción. Sus destinos han sido liberados, salud, restaurada, mientras que el poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo fluye a través de profeta Tibi Joshua para hacerlos libres. A la oración del ungido de Dios, los ciclos de enfermedad, tiempos duros, limitación en progreso y retraso son quebrantados en el nombre de Jesús. Entre los que están sentados en la línea de oración, creyendo a Jesucristo por sanidad, está el ingeniero Samuel. Y sin perder tiempo, también experimenta que la diestra de Dios es poder, mientras que Jesucristo obra a través de profeta Tibi Joshua para traer sanidad y restauración en su vida. Su placa muestra sus problemas, incluyendo osteoartritis, problemas de la columna vertebral y dolor en la cadera, de los cuales ha sufrido desde hace 35 años. Mientras el poder de resurrección fluye a través del profeta Tibi Joshua, el ingeniero Samuel recibe sanidad efectivamente e inmediatamente se levanta. Él siente que algo divino ha tomado lugar y se remueve la faja ortopédica bajo la instrucción. ¡Haleluya! Está confirmado. Sanidad ha tomado lugar en el nombre de Jesús. ¡Gloria sea a Dios! Tiempo de testimonio Dos años más tarde, difícil de reconocer, caminando sin su faja ortopédica, es el ingeniero Samuel, que regresó a la sinagoga iglesia de todas las naciones para compartir con la gente de Dios lo que Dios ha hecho en su vida. Escuchémoslo. Mi nombre es el ingeniero Samuel Ocole. Vengo desde el estado de Delta. Lo que me trajo a la sinagoga iglesia de todas las naciones fue enfermedad degenerativa de los huesos. Y estaba usando una faja ortopédica. Las cosas eran muy difíciles. No podía hacer nada. Hoy estoy aquí para testificar de la bondad de Dios en mi vida. Mi testimonio en verdad glorifica a Dios. Y eso es por lo que estoy aquí. Porque véanme ahora, caminando libre, hablando libre, sonriendo libre, todo para la gloria de Dios. Fue exactamente el 8 de diciembre, que llamé, en el 2009. En nombre de Dios, el profeta Tiri Joshua, oró por mí. E inmediatamente caminé. Caminé. Demos un aplauso para la gloria de Dios. Ahora estoy libre. Estoy libre. Ahora puedo hacer todo. Pueden moverse para la gloria de Dios. Demos un aplauso mientras su padre se mueve. Eso es lo que no podía hacer antes, pero ahora después de la oración. Le prometo a Dios que viviré el resto de mi vida para servirle. Esta es mi promesa.